Jair, que con solo 23 años participó en el reality de la academia, quedó en cuarto lugar en la competencia, pero logró enamorar al público con su voz y le arrebató el corazón a sus fans con su pequeño hijo Tristan, de apenas 4 años de edad. Tras la salida de Jair de la competencia y su incursión de lleno en el mundo musical, poco se volvió a saber de Tristan, quien nació de la relación de su padre con Jacqueline Fierros, hasta hace unas semanas, cuando anunció que incursionaría en el mundo de videos para adultos. Fue así como destapó la caja de Pandora. Actualmente, Tristan tiene 23 años y ha confesado que ha consumido varias drogas desde una edad temprana. Declaró que su acercamiento a las adicciones comenzó alrededor de los 9 años, cuando asistió a una escuela especial donde le administraban anfetaminas. Su primer encuentro con el alcohol fue a los 13 años, cuando ingresó a la secundaria y dos años más tarde probó por primera vez la marihuana, y a los 16 el LSD. Fue a esa edad que el joven ingresó por primera vez a una clínica de desintoxicación. Antes de cumplir la mayoría de edad, el joven dejó de vivir con su padre en la Ciudad de México y volvió con su madre, pero al poco tiempo abandonó su casa y comenzó a vivir en la calle. Además, confesó que es bisexual y tiene una pareja, algo que su padre desconoce ya que desde hace algunos meses están distanciados. Tristan anunció que ya abrió su cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans, donde ya subió su primer video de carácter sexual. Hasta ahora, Jair se ha limitado a decir que ya no sabe cómo ayudar a su hijo, pues en reiteradas ocasiones le ha brindado su apoyo, pero él se niega a dejar las adicciones.